¿Se complicó pero lo sacaron adelante? Bueno, la verdad que se complicó porque Fuerza Amarilla por ahí se encontró con un gol y por ahí cuando comienzas perdiendo unos abajo es complicado, sin embargo el equipo tuvo una predisposición excelente en los 92, 93 minutos que duró el encuentro entonces es digno de rescatar a ellos, se crearon muchísimas opciones de gol y pues bueno, esperemos seguir mejorando, ahora viene un rival difícil como es Liga Deportiva Universitaria, entonces esperemos hacer un gran trabajo en Quito costó llevarse los 3 puntos el día de hoy, creo que jugaron mejor, fueron el equipo que propuso tal vez la eficacia faltó hoy, Cristian Siempre cuesta Cristian, Barcelona siempre cuesta, esto no es novedad para nadie la gente lo sabe, no es difícil ganar, todos los equipos cuando juegan con Barcelona Sporting Club por ahí tienen un ánimo a más, sin embargo nosotros pudimos sufrir el partido tuvimos la inteligencia emocional para saber manejar los tiempos del partido creamos opciones de gol como lo dije anteriormente y estamos en crecimiento, esperemos seguir trabajando de la misma manera con la misma sencillez, con la misma humildad y esperemos Dios mediante lo que viene de aquí más, el equipo pueda mostrarse más sólido ¿Cómo lo teniendo con el ritmo de competencia? Bastante bien, el ritmo de competencia siempre le hace bien a cualquier jugador más en mi posición, una posición de muchísima responsabilidad entonces esperando poder seguir teniendo minutos, tratando de ayudar a mis compañeros desde donde me toque y esperemos Dios mediante las cosas se sigan andando de esta manera La verdad que sí, le decía a los chicos ahora en el camerino que es la gran oportunidad para demostrarle a nuestra hinchada y demostrar a nosotros mismos para qué estamos y qué mejor manera de hacerlo que ganar la Liga Deportiva Universitaria en Quito que no se ha podido ganar en Casablanca entonces ahora descansar, tomar las cosas con tranquilidad y esperamos el día viernes poder hacer un excelente juego ¿Qué tal la dupla con González? ¿Cómo se van acoplando? ¿Qué es el segundo partido que tiene? González es un jugador de muchísima experiencia y eso pasa tranquilidad es un jugador muy comunicativo sabe manejar los tiempos del partido tiene una sencillez enorme para escuchar cuando se le habla y lo que tratamos es de ser recíproco también con él sabemos que recién acaba de llegar y tenemos que tratar de buscar la manera, la forma de ayudarlo para que se pueda acoplar lo más pronto posible como lo ha venido haciendo